El olor a incienso, a corozo, el color lila de rosas, el morado penitente y la oración de fieles que suplican perdón y piedad a Jesús. Semana Santa en Guatemala. Quien es el señor y protector perpetuo de la ciudad de Chiquimula. No se conoce el año y escultor que hizo la imagen de Jesús del Calvario. Sin embargo, un relato oral nos narra una leyenda muy antigua y en ella se transcribe que dicha imagen fue encontrada bajo la sombra de un árbol de Esquizúchil. Precisamente en las cercanías donde hoy se ubica su templo. Lo que si es seguro es que este nazareno de tez morena y mirada serena ha sido el consuelo y confidente de propios y extraños que han venido a sus pies a confiarle sus penas, preocupaciones, problemas y dificultades. Se dice que en su rostro se refleja el alma del devoto y devota que le implora un favor. De allí que se le pueda ver con un semblante de tristeza, enojo, tranquilidad o quizás de alegría. La devoción a Padre Jesús del Calvario, como le llamaban las personas ya mayores de Chiquimula, se remonta a los tiempos de la colonia en el año de 1743. Cuando durante tres horas Jesús del Calvario sudó copiosamente en presencia de los fieles que allí se encontraban. Este milagro fue un hermoso regalo a la piedad del pueblo y una confirmación del inmenso valor que debe de tener para todos los cristianos el contemplar y meditar continuamente en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiso que Padre Jesús del Calvario fuera consagrado el 17 de enero del 2010, cuando de manos de Monseñor Rosolino Bianchetti recibiera a los santos óleos y se le impusieran en sus manos y pies y frente las cruces de consagración. En la alegoría de este cortejo procesional, abre el conjunto sobre una plataforma en estilo romano en color mármol, un medallón con el mensaje procesional He ahí a tu rey, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 1 al 16. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido como el Englosado, que en hebreo es Gábata. Eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua, allí les dijo a los judíos, aquí está el rey de ustedes, pero ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿Y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron, ¡No tenemos más rey que el César! Entonces Pilato se lo entregó a ellos, para que lo crucificaran, y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron, acompañado de un romano y un arreglo floral, sobre un pedestal, portándolo un ángel. Seguidamente, observamos al procurador romano Poncio Pilato, revestido en color blanco, señalando a nuestro Señor, ante todo el pueblo, como nuestro rey. Posteriormente, encontramos a Santa Verónica, quien enjugó el rostro de nuestro Señor, en el momento del camino al Gólgota. Al centro del trono procesional, sobre un catafalco bellamente decorado, en estilo romano, rodeado de estaticias moradas, las cuales son propias de esta época, sobre el mismo descansa, la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Calvario, como Rey y Señor de todo lo creado. En la parte de atrás, sobre una plataforma en estilo romana, se encuentra nuestra Santísima Madre de los Dolores, y el apóstol amado San Juan, que para esta ocasión, visten bellamente en color negro respectivamente. Cerrando y complementando el conjunto, un arreglo floral, el cual descansa sobre un hermoso pedestal. Jesús del Calvario viste una túnica, en azul escarlata, en terciopelo bordado en hilos de oro, con el anagrama JHS, Jesús, Hombre Salvador. Varios miembros de la Asociación de Devotos Cargadores de la Consagrada Imagen de Jesús del Calvario, además de hermandades y asociaciones invitadas, compartiendo en este camino sinodal, que pide la Santa Madre Iglesia, y que se han dado cita para recorrer, junto a Jesús, este cortejo penitencial, que recorre la parte baja de la ciudad de Chiquimula, y que en la historia, formaba parte del centro de la ciudad de Chiquimula de la Sierra. El cortejo procesional, tuvo momentos de mucha solemnidad, a su paso por el cementerio general, y posteriormente, en su momento de oración, en la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria. La consagrada imagen de Jesús del Calvario, salió a impartir sus bendiciones, a las 14 horas, de la ermita del Calvario, ingresando a las 22 horas con 50 minutos, en la ermita antes mencionada. Les invitamos a que estén pendientes de nuestro siguiente reportaje, a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como TGW Digital. ¡Gracias! 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 La Semana Santa en Guatemala, solo por TGW, la voz de Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!